junto con los gobiernos regionales y trabajar juntos por el desarrollo de nuestro país. Ahora, congresista, hay otros temas también que preocupan a la ciudadanía y es en relación a las últimas antenas que hemos visto, o que mejor dicho no son últimas, porque al final están colocadas de meses atrás, años atrás, y que de alguna manera están apareciendo en zonas urbanas y no se sabe a precisión si es que se afecta o no se afecta la salud de las personas que viven en los alrededores. ¿Qué se está haciendo en la comisión a la que usted conforma? Mira, aquí hay un problema. Yo vengo trabajando ya hace algunos meses con relación a este tema, recibiendo la preocupación de la ciudadanía. Por un lado, la ciudadanía quiere teléfonos celulares. O sea, de hecho hay más de 30 millones de teléfonos celulares. La gente quiere cobertura, la gente se queja de la calidad de la cobertura, que no hay señal, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, la gente está preocupada por las antenas, por el riesgo que pueda tener a su salud o a su seguridad. Entonces, el tema está en cómo se compatibilizan esos dos aspectos. Uno podría decir, no a las antenas. Entonces, lo que estás diciendo es no a los celulares. Pero al mismo tiempo, preocupado porque, digamos, haya seguridad en todo eso. Entonces, para eso se aplica... ¿Y hay estudios médicos? Es decir, ¿hay pruebas, evidencias científicas que podrían determinar que estas antenas podrían afectar la salud de las personas? Mira, sobre eso hay todo tipo de estudios. Hay quienes afirman que puede constituir un riesgo. Hay quienes dicen que no constituye un riesgo. La Organización Mundial de la Salud ha determinado de que no está aprobado de que puedan causar... o que causen cáncer, ¿cierto? Pero tampoco existen estudios concluyentes de largo plazo que digan que definitivamente no causa cáncer. O sea, ante una duda como esa, lo que se aplica es el principio precautorio. El principio precautorio significa, si existe algún indicio, si existe alguna sospecha. Ok, o sea, seamos prudentes. Seamos prudentes en fijar dónde se instalan las antenas, cómo se instalan, cuál es el nivel de radiación radioeléctrica, cuáles son las formas en que se instalan las antenas, etcétera, etcétera. Y qué cuidados debe tener la gente para cuando habla por celular. Entonces, hay normas que lamentablemente no se están cumpliendo. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos cuatro compañías que están brindando el servicio de telefonía móvil. Claro, Nextel, Movistar y ahora Vietel. Y en buena hora que haya más competencia y que venga la quinta, la sexta, la séptima empresa. El problema está que están instalando antenas sin autorización, sin pedir permiso a las municipalidades. Entonces, aquí nos estamos enfrentando a un problema en que las empresas van, en vez de pasar por la municipalidad, simplemente tocan la puerta de un vecino, le dicen te pago 4.500 dólares por poner una antena ahí, el vecino acepta porque es mucha plata y luego se muda de la casa porque no quiere vivir debajo de una antena y friega a los vecinos. Ahora, pero existe la reglamentación de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, existen reglas claras para que los municipios alegremente no autoricen porque hay antenas que se instalan con autorización de los municipios también. Sí, mira, yo ayer he tenido una reunión con vecinos, con las autoridades del Ministerio de Transportes, con representantes de diversas municipalidades, con la gente de AFIN, con expertos tanto de Ociptel como expertos representando a la sociedad civil, asociaciones de consumidores. Entonces, aquí de lo que ha quedado claro es que las municipalidades no están siendo consultadas. O sea, la queja de las municipalidades, digo, la mayoría de municipalidades es que, señores, están instalando antenas en sus distritos sin pedirles autorización. De hecho, la semana pasada, el alcalde de Surco ha dispuesto el desmontaje de una antena. De una antena, ni siquiera por el tema de, oye, puede causar cáncer o no. O sea, está instalada sin autorización y las estructuras de la casa no permiten, digamos, está poniéndose en riesgo la seguridad. Ya por un tema de defensa civil. De una familia específica. El tema de defensa civil. Y es la propia familia la que ha abierto las puertas y decir, bueno, señor, si está poniendo en riesgo, pues desmóntela, ¿no? Ahora, comerciano, señor, perdí. Entonces, ese es el problema. ¿No sería perdiente también que el Ministerio de Salud, además de todas esas personas con las que ustedes se han reunido, vecinos, AFIN, representantes de Sinemín, de otras entidades, también que miembros del Ministerio de Salud, del Ministerio de Transporte, se, no sé, pronuncien en relación a si es que se están haciendo investigaciones, indagaciones, si es que afecta o no afecta a la salud, si es que afecta o no afecta? Sí, este es un tema que se debe seguir desarrollando para darle tranquilidad a la ciudadanía. O sea, en primer lugar, el Ministerio de Transportes tiene equipamiento para determinar cuáles son los niveles de radiación y tiene que estar controlando permanentemente esto. Según explicó Raúl Pérez Reyes, digamos, los niveles están por debajo de los límites permitidos. Aún así, existe preocupación de la población, porque una cosa es que estén debajo de los límites permitidos, digamos, cuando un nivel de exposición es pasajero, ocasional, y otra cosa es que tú tengas una antena en un hospital, donde tengas a la gente permanentemente las 24 horas expuestas a esto, o en un nido, o en un colegio. Entonces, a lo que vamos es lo siguiente. Se requiere un ordenamiento de esta situación. Y el ordenamiento de esto significa, primero, que todos respeten las leyes. En segundo lugar, tenemos que ir hacia compartir infraestructura, porque ahora tenemos cuatro compañías, pero pueden ser cinco, pueden ser seis. Entonces, cada una quiere llenar de antenas la ciudad. Entonces, en vez de hacer eso, hemos estado conversando por qué no obligarlas o generar mecanismos para que ellos compartan infraestructura. Es decir, en una sola antena se cuelgan las cuatro o las cinco empresas. De tal manera que no estemos multiplicando por cuatro o por cinco la cantidad de antenas. Pero para eso se hace necesaria, pues, en definitiva. Una normatividad. Ahora, con Cristina, hay otro tema que también preocupa y que también ya se está viendo en la comisión que usted forma parte, que es el tema ABDAI y los cobros irracionales que se hacen a personas particulares que utilizan música en sus eventos particulares como matrimonios. Bueno, efectivamente, esta semana también nos hemos reunido con relación a este tema. Y yo planteo lo siguiente. En primer lugar, el tema de las tarifas. En el tema de las tarifas, lo que está planteado es que las sociedades de gestión colectiva, tipo ABDAI, porque no es la única, además, está ABDAI, está UNIMPRO y están otras. O sea, fijan de manera libre las tarifas, pero como si fuese un mercado de libre competencia. En realidad no hay libre competencia. Cuando una persona tiene su salón de belleza o su peluquería o su cafetería y viene y le dicen, pasa a pagar por derechos de autor 200 o 300 soles, entonces, ¿dónde está la libre competencia? Entonces, ahí se necesita buscar algún mecanismo que evite los excesos, que evite los abusos. Está bien pagar derechos de autor, pero no tarifas abusivas. Claro. Ahora, si son derechos de autor de compositores, ¿por qué las tarifas cobran en función al costo local? Claro. Esos son los criterios que se tienen que determinar y la ley tiene que ser más precisa en eso para evitar los abusos. Pero además hay otra cosa, ¿no? Ahora viene ABDAI, te dice, pasa a pagar 200 soles por este... El uso de... El uso de música en este café. Luego viene un INRO y te dice, también me vas a pagar otros 200 soles. Y de pronto se crea otra sociedad y te... O sea, un momentito. O sea, ¿esto es racional? O sea, esos excesos y esos abusos son los que han generado esta reacción, esta indignación de la población. Entonces, el INDECOPI está planteando algún mecanismo que permita integrar, unificar, o sea, centralizar, o sea, o una ventanilla única, o una... O sea, que se pongan de acuerdo, bueno, ¿cuánto es lo que tendría que pagar un establecimiento por el uso de la música? Porque uno te cobra por autor y compositor, el otro te cobra por la parte de intérprete. Es el otro... Pero lo que no me queda claro, ok, que cobren, está bien. Hay una ley que dice que se debería cobrar. Pero lo que no me queda claro es por qué una asociación independiente, porque es una asociación independiente, obliga a todos los peruanos a pagar por escuchar música, por poner música o por organizar una presentación musical. Porque es de obligatorio cumplimiento para todos para pagarlo. Eso no me queda claro. La ley no es tan específica en ese sentido. Y darle el poder exclusivo a una institución abdai para que sea hasta coercitiva incluso para cobrar. Y esto tiene que ser autorizado por INDECOPI. No es que cualquier sociedad de gestión colectiva puede crearse y cobrar. O sea, tiene que haber autorización de INDECOPI. O sea, INDECOPI tiene que verificar que efectivamente está representando a los autores y compositores. ¿IndecOPI está cumpliendo una buena rola en función a abdai? INDECOPI ha manifestado, digamos, las acciones que ha venido haciendo de fiscalización. Y de hecho ha sancionado diversas oportunidades a abdai. Pero al mismo tiempo, en este momento tiene una investigación respecto del reparto de las regalías. Y de hecho ha suspendido el pago de regalías mientras no se esclarezca esta situación. Pero es una suspensión que ya Abdai había puesto en práctica hace semanas atrás. Entonces necesitamos de que INDECOPI efectivamente en estas sociedades de gestión colectiva tipo abdai establezca un control más riguroso. Una auditoría más permanente. Que les dé confianza además a los que son miembros del colectivo. O sea, que son los autores y compositores. Y que haya transparencia y que haya predictibilidad y que la gente sepa por qué le corresponde, cuándo le corresponde, cuándo no. Pero además hay otra cosa, ¿no? O sea, que se necesita... A ver, cuando los autores... Cuando en un restaurante, por ejemplo, se tocan determinadas piezas o hay un grupo musical permanente. Tocan unas interpretaciones, digamos, o a veces el público dice, no, tócate esta canción, tócate esta canción. Entonces, ahí tendrían que haber planillas donde se diga, pues, qué canciones son las que están tocando. Y en función de eso, digamos, hacer un reparto de las regalías, ¿no? Pero cuando no existe eso, o sea, ¿qué pasa? O sea, ¿a quiénes van las regalías? Entonces, se dice a los que... A los autores más reconocidos, digamos, los más escuchados. Esa cosa habría que revisarla legalmente, ¿no? Un chanchullo. Claro, habría que revisarla legalmente. No sería más bien mejor favorecer a los más jóvenes, a los más tiernos. O sea, ese es un tema que amerita en el Congreso. Y el Indecopi está tomando algunas iniciativas para revisar la legislación. Y hacerla más transparente, más equilibrada. Y custodiar también los intereses de la gente que usa la música. Por ejemplo, no es posible de que si una persona en su casa organiza una fiesta de cumpleaños, le cobre. En este momento no se cobra porque es una actividad privada. Pero si tú, digamos, haces tu fiesta, tu matrimonio, tu cumpleaños en otro local porque te queda chica en la casa, pues ahí sí te cobran. Pero no hay fin lucrativo. Y las actividades benéficas como las chocolatas por Navidad, eso es ilógico. Entonces, las actividades que no tienen fin lucrativo no pueden estar sujetas a eso. Entonces, hay que revisar la legislación. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda en la Comisión de Defensa del Consumidor, donde están tomando especial interés en este caso. Y bueno, vamos a seguir manteniendo informados a nuestros televidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!